Miren si como están, hoy nos hemos topado en un sitio aislado Nos hemos encontrado en un sitio apartado de la ciudad y no tenemos como resolver rápido este dimmer Que venden los... los comerciantes Y este dimmer, la entrada es por este lado de la izquierda Y pasa a través del potenciómetro aquí, pasa por el potenciómetro, sale por esta pata En esta pata se comunica con una resistencia que sale aquí De esa resistencia se une a esta resistencia para salir a esta otra resistencia Que pudieron haber puesto una sola resistencia en paralelo, los chinos que hicieron esto Perdón, en serie, porque está sumando la parte de una con la de otra Para entonces, desde ahí, caer en este capacitor tipo mica Y caer también en este diodito azul, que es un diodito rectificador Que va a dar la excitación del gate, de este triac También entonces, del capacitor pasa aquí, hacia el punto de salida Por la parte del triac, que viene por esta pista y sale aquí, a carga o a load Pero los chinos que hicieron esto, pudieron haber puesto una sola resistencia Pero los fabricantes de esto pudieron haber puesto dos resistencias En serie Y no... perdón, no dos resistencias en serie, sino una sola Para simplificar el circuito Gastar menos dinero Y que cualquier electrónico pueda Reparar o analizar el sistema Es cuanto señores, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse a mi canal Hasta la próxima Activen la campanita, que les sigo trayendo Cosas raras Y cosas que se pueden modificar Desde República Dominicana, José Jóger, Come Plátano Muy bien Muy bien